¡Oh, oh! A lo mejor debería haberse lo dicho antes de colgar una historia pública, wey. Bueno, no pasa nada. Ven por aquí, mira. Justo es esta la habitación del bebé. ¿Quién te quieres quitar esa cara de enfadado, ya? Ahora te aguantas, es tu hijo. Vin, te vámonos de compras, da igual que sea de noche. Es que has tardado la vida en llegar, perro. Tengo un antojo, wey. No me deja coger los donuts. ¿Por qué no me deja coger los donuts? ¡Cógeme un donut, wey! Y es una habitación para bebés. ¡Wey, cierra la puerta! ¿Es que quieres que nos roben? ¡Es la habitación perfecta! Pero, ¿sabes qué? Hay algo que tengo que confesarte. ¿Te gustan las chuches? ¡A mí también! Por eso, mi nuevo perfume, Love Liela by Perfugerso, huele a chicle. Ya a la venta en la web de Perfugerso. Link en la descripción. Si te encantan el misterio, la diversión y las aventuras, deberías saber que mi libro, Love Liela y el libro encantado, ya está a la venta en tu librería más cercana. Link en la descripción. ¡Uy! Y otro día que me despierto en mi nueva casa. Se sola, es un día maravilloso. Porque ahora ya no soy una, ahora somos dos. Así que tengo mucha, mucha hambre. Tenemos que bajar a desayunar algo. A ver qué tengo en la nevera. Ya no sé de dónde está la cocina de mi casa. A ver, voy a poner también el robotito este. Fruta, pero no, como que tengo antojo de donut. ¡Wey! ¡Sigue sin haber donut! ¿Qué narices haces a la compra en esta casa? Vale, pues voy a desayunar galletas. ¡Mmm! Muy rica, pero no es un donut. Mostrando mi barriguita preciosa. Y voy a poner, ¡oli! Le voy a subir a la story. Ahí está su vida. Me encanta mi vida. Y ahora voy a estar un rato en la piscina de mi casa. ¡Oh, oh! ¿Queremos esta piscina? ¡Es falsa, güey! Me han vendido una casa con una piscina falsa. Bueno, pues me voy a sentar aquí un rato a descansar mirando el sol. Me ha llegado un mensaje. ¡Ay, no! ¿Qué quiere? ¿Cómo que estás embarazada? ¡No me habías dicho nada! ¡Oh, oh! Me olvidé de avisarle, güey. Vale, tendremos que responderle. ¡Ups! Vamos a hacernos las tontas. Así, una carita así. Parezcamos buena gente. Me olvidé. Me olvidé de decirle a mi novio, güey. Bueno, pero ya se lo dije. Ya está. Ahora que apechugue, güey. ¡Ay, me respondió! ¿Qué quiere? Voy para tu casa, pares enfadada. ¡Oh, oh! A lo mejor debería haberse lo dicho antes de colgar una story pública. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ya llegará. Vamos dentro. 12 segundos después. Bueno, pues mientras llega este güey que está tratando la vida, yo juego algo. Ya llega. ¿En serio? Cuando empiezo a jugar, tiene que llegar ahora que se espere. ¿Qué haces aquí, güey? Ya es casi de noche. Estoy esperando toda la tarde. ¿Cómo que estás embarazada? Bueno, pues no lo ves. Mira mi barriga. ¿La ves? ¿La ves? Pues lo estoy. Ven, que te voy a enseñar la habitación del bebé. Ven por aquí. Mira. Justo es esta la habitación del bebé. ¿Y qué te quieres quitar esa cara de enfadado ya? Ahora te aguantas. Es tu hijo. Debajo de las escaleras. Sí, pero mira qué chula es. Es enorme. Mira, ¿ves? Puede cantar. ¿Ves? Mejor casa que la tuya. Mira, mira qué pedazo de cama. Deberías estar feliz. No enfadado. Vaya cara de caca que tienes. ¿Y por qué hay dos camas? Porque en verdad... Son gemelos. Sí son. Vamos a tener dos bebés. Acostúmbrate. Quita ya esa cara de enfadado. Ya puedes empezar a trabajar para mantenernos. Ahora está asombrado. Wey, ¿te parece una buena noticia o no? Necesito saberlo. Sí, eso es lo que significa gemelos. Dos bebés. Bien, por fin estás contento. Vaya cara de caca tenías. Oye, es momento de decorar un poco esta habitación. ¡Ay, mira esto qué chulo! Podríamos darle el video aquí. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? A mí también. A ver qué más hay. ¿Qué más hay de cosas para bebés? Hay muchas cosas para bebés. ¿Hay un muñeco o algo? Dinero. Vamos a necesitar mucho dinero para cuidar de un bebé. Y un carrito. ¿Tú cabes en el carrito? Sí cabes. En el carrito ya lo tenemos. ¿Qué más nos falta? Mira, para que coman. Que tendrán que comer algo. ¡Ay, muy bien! Tendrán que comer algo. ¿Qué más? ¡Ah! Ok. No pasa nada. Vamos a ver qué más tenemos para bebés. No, esto para bebés no vale. Esto para dar masajes a lo mejor. Pero para bebés no. Güey, hay muy pocas cosas. Vamos a tener que ir de compras. Vin, te vámonos de compras. Da igual que sea de noche. Es que has tardado la vida en llegar, perro. Vámonos de compras para el bebé. A ver... ¿Dónde está lo de los bebés? Necesitamos ropa. Aprenda a conducir. Yo ya sé conducir. Güey, ¿dónde estás? ¿Te has ido y me has dejado solo? Ah, no. Estás aquí. Me tiraste del coche. Yo no te tiré. Te habrás caído. A ver... ¡Dónuts! Tengo antojo de donuts. Tengo un antojo, güey. No me deja coger los donuts. ¿Por qué no me deja coger los donuts? Cogeme un donut, güey. Cogeme un donut o te asesino. Consígueme el donut, güey. Tengo antojos y cambios de ánimo. Voy a ir a la tienda. Más te vale volver. O algo que se parezca a un donut. A ver... ¿Está cerrado? No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Solo porque sea de noche está cerrado. Espérate. Espérate que se van a enterar. ¡Abra, güey! ¡Abra, güey! ¡Ay, me trajiste un helado! ¡Dámelo! ¡Muchas gracias! Es que estoy teniendo cambios de humor muy fuertes. No sé si se nota. Pero de momento estoy enfadada. De momento estoy feliz. Y ahora estoy triste. ¡Vámonos! Que la tienda está cerrada. ¡Súbete al coche! ¡Oye, yo conduzco, güey! ¡Es mi maldito coche! Vale, tú me llevas. Vámonos a casa. ¡Más te vale conducir bien, güey! ¡Un yate! ¡Cómprame el yate! ¡Güey! ¡El yate! A ver. ¿Qué otra habitación podría funcionar para el bebé? Vamos a subir. Mira, aquí el bebé podría trabajar. Y tú también, que eres un perro vago, güey. A ver, ¿qué más? Esta no. Esta es mi habitación. Esta es para mí. Mira, qué bonito. ¿Eh? Qué bonito. Vamos a seguir. A ver. Esta tampoco es habitación para un bebé. Pues ya está. Los bebés van a estar en esta habitación de aquí abajo. Que además tiene dos camas. Y es una habitación para bebés. ¡Güey! ¡Cierra la puerta! ¿Es que quieres que nos roben? Es la habitación perfecta. Pero ¿sabes qué? Hay algo que tengo que confesarte. Si dejaras de mirar tu móvil y me atendieras, pues a lo mejor me oirías. Vale. Siéntate aquí. Siéntate. Yo voy a salir a la cocina y te mando la confesión. Quédate ahí quieto, ¿eh? No te muevas. Loveless. Ha llegado el momento de confesarle lo siguiente. Estoy oyendo puertas, ¿eh, güey? Ha llegado el momento de confesarle lo siguiente, güey. Es que, en verdad, no estoy embarazada. Lo he fingido todo. Pero ahora es frío. Ok, pero se lo tenemos que decir. Así que le vamos a mandar una foto por Snapchat. Que esté lejos. No vaya a ser que se enfade. Nos ponemos una carita así y le ponemos... Era una broma. Espero que se lo tome como una broma. Vamos a ver cuál es su reacción ahora. Ok, voy a ir a donde está. Algunos centímetros más tarde. Pero me mantengo lejos, ¿eh? Por si tengo que huir. No hacía falta que te enfadaras tanto. No hacía falta que te enfadaras tanto. ¡Correla, corre! ¡No, fui yo la que cerró la puerta! ¡Ábrete, güey! ¡Huyo en coche! ¡Huyo en coche! ¡No, este es el copiloto! ¡Güey! ¡No me puedo subir! ¡Voy a tener que correr a pata! Menos mal que es malísimo. ¡No! ¡No, güey! ¡Era una broma! ¡Aprende a aceptar las bromas! ¡Aaah!